Contrapunto de Voces 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 No me abrazas Te abrazo Ay Melisa, Melisa ¿Qué dice tu corazóncito? Chura y con ganas Muévete, muévete Esa cintura Así, así Muévete, muévete, muévete Y aquí Vaya Y allá Para acá Vámonos, vámonos ¿Adónde? Vámonos conmigo ¿No quiero? Hasta mi casita ¿Alguna? Hasta mi piernita ¿De qué chica hay? Vámonos, vámonos ¿Adónde? Vámonos conmigo ¿No quiero? Hasta mi casita ¿Casita? Hasta mi piernita ¿Tú eres? ¿Tú me quieres? Te quiero ¿Tú me llamas? Eso sí ¿Por qué me llanaste? ¿Qué contigo, amiguita? Ay, amiguito ¿Tú me llamas? Eso sí ¿Tú me quieres? La, 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 la ¿Por qué me llanaste? ¿Qué contigo, hermanita? Eso sí Para que baile a velarlo Calzaya Tunge y su mamita Segundina Tunge, Guispe Junito y Nubamba Seferino por Roddy Alicia Taca Por San Pablo Somos, somos, somos Somos picaflores Y cantando bailando Y tiendos canabales Somos, somos, somos Somos picaflores Y cantando bailando Y tiendos canabales Esta bandurria Julio César Julio César Charca Pica, 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 pica Vamos, Belita Salta, salta, salta Salta, salta Muérete, muérete, muérete Muérete, 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 muérete Subtitulado por Marcos